de la mañana. Continuamos con información actual aquí en Telediario al amanecer. Hacemos un enlace simultáneo con nuestra sala de redacción, así como también con la unidad móvil, ya que se reporta que en la zona cuatro, un fallecido se registra a esta hora. Adelante con la información en nuestra sala de redacción. Iniciamos. Gracias Maciel por el cambio. Muy buenos días y también a quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y tenemos una actualización de ámbito internacional y es que el presidente francés, François Hollande, pues continúa con las visitas para poder establecer una coalición en contra de los ataques terroristas. Se presube, bueno, se tiene previsto que este jueves irá a Moscú para tratar de incorporar a Vladimir Putin, presidente de Rusia, a un frente unido contra el grupo Estado Islámico, esto tras obtener un nuevo apoyo, el del país italiano. Ya se reunió también anteriormente con el primer ministro británico, David Cameron, a estas reuniones también se suman las del presidente Obama, también con la canciller alemana Ángela Merkel y también con el primer ministro italiano Matteo Renzi. En estas reuniones pues ha tenido apoyo o han mostrado su apoyo a estos funcionarios para poder integrar esta coalición en contra del terrorismo, donde se brindarán diferentes apoyos a esta nación que sufrió atentados el pasado 13 de noviembre.